Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Festejado, es del festejado José Allá está en qué lado ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Amaneciente Amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de maquillana, tírate y amanecí de vos Hasta Santiago, miren Ahí está Santiago, ya está listo Y acá andamos desde Las Negritas, Guadalcanza, San Luis Potosio Un saludo para su papá, para su familia que está por allá en Estados Unidos Y hoy tu madridas, te fueron a bautizar Que el Señor jura, le dice, Santiago te has de llamar El cielo se está nublando, ya está cayendo, títan Hoy por ser tu cumpleaños recibe estas mañanitas Con jazmines y flores, este día voy a gobernar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Y ahora, ya está listo El cielo se está festejado Sigue, 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 aquí estoy Mira, hoy hay señal aquí en Las Negritas, mira, hoy hay señal Saludos a todos Ahorita vas a platicar con toda la familia Ay, atrajeron los güeros, miren Güeros y morenas, eh Ahorita vas a encerrar Y celebremos con punto Señor Este día del río Corazón Tu amor se puede que mosträter Y cantire tu viejo corazón Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de canto Saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Santiago, el cumple, años y aparte por la memoria Dios bendiga este día ventoroso Y bendiga una prenda que adoro Y los ángeles calicón Por los años que vas a cumplir ¡Piracel! ¡Piracel! ¡Vive, vive! ¡Casador, casador del norte! ¡Viva! 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 Son las guisanderas, que bueno, aquí todos ayudan, aquí le mandamos saludos, un saludo para mi hijo Leonardo Daniel que se encuentre en Indianapolis, para mi hija Marisela Llamas, así como Marta Llamas Ándale pues hasta allá le mandamos saludos también, a ver mi esposo Leonardo que se encuentra en Indiana, porque se le estaba olvidando, no entendí eso, no entendí, y de este lado quién está por acá, saludos, Carlos Maldonado, su nieto Carlos Maldonado, en donde se encuentra él, en Atlanta, en Atlanta mire que bueno, y mi hija también en Atlanta, mi hija Marta, ándale, ya no voy a botar la mano, Bueno que están por allá en Atlanta, les mandamos saluditos y bueno, vamos a comer bien rico ahorita mire, aquí están, aquí están, este, mejores a la charra, Bonitos, si les piensan que vamos aquí al baile, hay que bailar, acá estamos mire, acá está el grupo cazador del norte de Lázaro Cárdenas, donde Lázaro Cárdenas, allá está el tóxico mire, tóxico, Están todos allá, así que todos totalmente pitados, vénganse, va a haber comida, va a haber bastante cerveza, va a haber refrescos, y acá estamos en un nuevo día bien bonito, y hay señal, hay señal, venga, Santiago, mira Santiago, mira Santiago, El sombrero mire, eso, aquí está, El sombrero mire, eso, aquí está, Santiago mire, ya se descalzó, ya se descalzó, ahí va para arriba, Este toro es el hermano del tóxico, se llama el tuleño, El tuleño, No es el tóxico, es el tuleño, Bueno, vamos a darle mire, vamos a grabar, acá está, mientras esta agrupación, Vamos a darle mire, vamos a darle mire, Y que te traigo en el alma, muy dentro de mi alma, de mi corazón, Ahora que traigo ganas, 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 Esa arena me gusta, voy a secar ya, voy a secar ya, voy a secar ya, voy a secar ya, voy a secar ya. Con los frijoles, bien ricos los frijoles, ya están comiendo frijoles, menos yo, oiga, Ahí estamos a comer todos, todos todos. Ya está el tuleño allá, ya está el tuleño. Yo vine a tomar, yo vine a nascar, si no hay, voy a desclamar. Vámonos. Ya se vino, mire. Ahí está el tuleño. Bueno, para montar mi compadre, mire. Andaba de blanco y lo andaba presumiendo, pero se me hace que ya. Andale para allá, señora. Ahí va, ahí va. Aparte de sus papás, saludos. Vamos a ver a las vallanitas, las felicitaciones. Andale, saludos por ahí en la cumpleaños. En este día, dale saludos, saluditos. Saluditos. Adiosos. Datos aquí, ¿qué es, Kak placas? No, 티� 116. Ve la tabasafist. ¿Vale las? No, 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 no. No, vamos a hacer el momento. öljinfectos en el tiempo. Tenemos gente de autoridad y todos los y los demás攻�an ante lansora. Y hablando con müssen nuestras frases. No, no, no. Querer hablo así. Era igual que quiero retirar. No, no, no. Hijo la fiesta. Cuando se maps, lo bueno. La gente en verdad, es que aquí hace mucha gente que es el honor del camino. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño, pero cuando paso contigo se te nota que la andas picando conmigo, si cuando te importe chiquita, pero para tu colmo cariño, yo también la pico Desde cuando que sí, desde cuando que no, que no, que sí, que sí, que no, la picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré apasamos, 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 apasamos dice esto dice dice ¡Gracias! 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 Se salen a calentar En Petunia cuando se salen a calentar Uy, 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 igual a tan fea Miren como se menea Uy, 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 igual a tan loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Miren que ya se sube Uy, 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 que se me cae al hoyo Miren que ya se me dio Miren que ya se me cae al hoyo 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 Si quieres comer iguana, ya te las voy a agarrar Si quieres comer iguana, ya te las voy a agarrar En el patio de Chajuana se sale la calita En el patio de Chajuana se sale la calita Uy, 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 igual la fea, mire cómo se venía Uy, 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 igual la loca, mire cómo abre la boca Uy, 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 que se siente el palo, mire que ya se siente Uy, 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 que se mete el ruido, mire que ya se siente Uy, uy, voy ya, u, igual la noche Baguio 3, Becca Schloss Bailas en Seven ¿A quién le quieren mandar saludos? A él ¿Pero a quién? ¿A quién le quieren mandar saludos? A tus hermanos ¿A tu papá? A mis hermanos ¿A tus hermanos? Pero no vinieron ¿En dónde están tus hermanos? Allá a los tres lados ¿Están lejos? ¿Están lejos? ¿Y tíos, tías? ¿O todos vinieron? ¡Quítate! 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 ¡Toma de salud, compadre! ¡Quítate! 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 ¡Qué bonita está la noche, la raza anda acelerada! También toditas las borran, todas andan bien trabadas y la música se presta pa' andar hasta la chingada. ¡Tú quemes rasos cabrones, cómo lo saben hacer! ¡Tú quemes rasos cabrones, cómo lo saben hacer! Yo voy a seguir locando y me voy a amanecer. El cero vuelve hacia atrás, que me sirvan otro trato. Llevarle a los putos rasgos de lo que ellos están pisteando. Porque yo ando hasta la madre, bien veo y bien he llevado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debe de muy lejos palabra de honor que sí. Caigo la ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo. ¿Qué más puedo hacer por mí? Son las estrellas Quieres flores hermosas Quieres perfumada rosa La leña de mi piel ¿Abusamos, abusamos? Quieres flores hermosas Quieres perfumada rosa Que no ha sido para mí Acerca tu pecho el río Abrázame que hace frío Así sea más feliz Acerca tu pecho el rey ¡Suscríbete al canal! 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 No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y a esa ingrata perdura que en mi cara me supo engañar. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó. Me dejó el loco del cuerpo del beso y abrazara conmigo y lloró. Me preguntaba que yo le dijera que persona que allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a esa ingrata perdura que en mi cara me supo engañar. No, 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 no. Ya lo pude decir nada. ¡Gracias! ¡Gracias! La速배效 Feliz El vino y el aguardiente Cual es el mejor licor Cuál es el mejor licor De vino y el aguardiente Lo digo que el aguardiente Cual es el mejor licor porque es el borrachador y el borrachal presidente no tiene gobernador. ¿Quiere quién? 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 ¿ en la madera de Quirostón andaba de comerciante, andaba de comerciante, en la madera de Quirostón andaba vendiendo locos y me echaron el guante, ay pobrecito que reque, con eso de tráfico y me echaron el guante de Quirostón 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 y me echaron el guante ¡Gracias! 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 Música Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! Música 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 Música